Me pude nervioso, vine a enamorarme Se sienta en mi frente, me peña las piernas, quiere provocarme No quiero ofenderta, no sé qué me pasa No quiero ni hablarle, mejor me levanto y vuelvo a mi casa Pero ella es tan bella, tan venga manzana Que logra curvarme, curvarme hasta la alma Atrevida, mujer atrevida, no juegues conmigo excitando mis ganas No quisiera tener que enseñarte que soy un infierno de amor en la cama Atrevida, mujer atrevida, no siento cansancha cuando estoy amando Y pueden morir pegada a mi cuerpo, soñando, soñando Para los cintas de bocas, para los cintas de talleres Me van a contar el cojote, mañana ganan talleres y nos festejamos aquí nomás No quiere detenerme, no quiere alejarse Me quilla hasta la luta, me toma las manos y quiere besarme Que eres tan bella, tan venga manzana Que logra curvarme, curvarme hasta la alma Atrevida, mujer atrevida, no juegues conmigo excitando mis ganas No quisiera tener que enseñarte que soy un infierno de amor en la cama Atrevida, mujer atrevida, no siento cansancha cuando estoy amando Y pueden morir pegada a mi cuerpo, soñando, soñando Para los cintas de Belgrano, que mañana también tenemos que ganar Si nos vamos a la bola Atrevida, mujer atrevida No juegas conmigo excitando mis ganas No quisiera tener que enseñarte Que soy un infierno de amor Y la cama Atrevida, mujer atrevida No siento cansancio cuando estoy amando Y pueden morir pegada a mi cuerpo Soñando, soñando He llegado para gente de Chile Atrevida Atrevida No No Bailando, bailando de corazón a corazón No No, no 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 Gracias por ver el video.